Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Comencemos con un grupo amplio de noticias de Fashionnetwork.com Vanessa Krongold, la diseñadora argentina del post-apocalipsis. Con sus ya características prendas kitsch, repletas de color y de estética futurista, la argentina Vanessa Krongold fue una de las seis diseñadoras que subieron la semana pasada a la pasarela virtual de la jornada del Visa Buff Week, uno de los eventos de moda más importantes del país. En otras noticias, Zara abre en Pekín su tienda más grande de Asia. La cadena española de tiendas de ropa Zara abrió este viernes en Pekín su tienda más grande de toda Asia, informó el rotativo local Beijing Day. También los dirigentes de la industria del lujo muestran un gran optimismo pese al coronavirus. En estos tiempos difíciles, los líderes de la industria del lujo muestran un sentimiento de gran confianza y optimismo que surge de una encuesta realizada por la consultora Matt para tomar el pulso a los líderes del sector y comprender sus prioridades. De la misma web tenemos también Perú Moda avanza con las citas de negocios virtuales y apuesta por la sostenibilidad. Perú Moda inicia la etapa final de su primera feria en formato digital, con duración hasta el 31 de este mes y celebra importantes avances logrados. El evento de moda y textil más importante del país ha celebrado ya cientos de citas virtuales con prometedores negocios con representantes de Estados Unidos, Europa y Asia. Leemos ahora la Mercedes-Benz Fashion Week en México. Cierra su 28ª edición en una nueva era de cambio en plena pandemia. Este sábado 17 de octubre, la Mercedes-Benz Fashion Week en México ha cerrado oficialmente su edición número 28 a través de los desfiles destacados de Mancandi, Lorena Sarabia, Pink Magnolia, Alexi Ulibarri y Chris Goyri, dados a conocer a través de la plataforma de YouTube. Cabe recordar que estas pasarelas fueron presentadas físicamente en días anteriores dentro del calendario con un grupo reducido de asistentes y con las medidas sanitarias necesarias para enfrentar la pandemia del coronavirus. Continuando con Fashion Network, la Fashion Week México danza entre la inspiración japonesa y la libertad humana en su tercera jornada. Este viernes 16 de octubre ha iniciado la tercera jornada digital de la Mercedes-Benz Fashion Week México con los videos destacados en YouTube de las diseñadoras Sandra Weil, Alejandra Decoz, Daniela Villa y Cynthia Buttenkleb. En otro titular, el BFC presenta un nuevo formato para los Fashion Awards al recompensar las mejores respuestas a la pandemia. El British Fashion Council está introduciendo un nuevo formato para los Fashion Awards con un evento el 3 de diciembre a la luz de las restricciones impuestas a los eventos y viajes a gran escala. Leemos ahora, Panamá Fashion Week abre el telón de su primera edición digital. Inicia la edición 2020 del Panamá Fashion Week con una apuesta académica de arte y moda. La Semana de la Moda de Panamá, Panamá con una duración hasta el 31 de este mes, cuenta con más de 30 diseñadores, desfiles y puestas en escena, 7 workshops, una tienda en línea y más de 18 foros especializados. De la misma web, Love's celebra su tercera edición, la primera en el canal digital. Latinoamerican Fashion Show Meet, el Congreso de Moda Latinoamericana de Mayor Crecimiento en la Región, dio por inaugurada su tercera edición, la primera en el canal digital. El evento, con duración del 19 al 23 de octubre, tiene como tema central este año cambios y resiliencias para regresar más fuertes. También de Fashion Network, el Festival de Lleres premia la locura creativa del belgatón Van der Bortz. El belgatón Van der Bortz, diseñador de moda confeccionado con materiales reciclados que nadie quiere y que hay que atreverse a llevar, obtuvo el domingo el gran premio en el Festival Internacional de Lleres en el sur de Francia. En otra noticia, Cosméticos Bardot celebra sus primeros 60 años en el mercado colombiano. Cosméticos Bardot, una de las empresas líderes en el mercado colombiano de la belleza limpia y vegana, celebra sus primeros 60 años de creación este mes. La compañía perteneciente al Fondo de Capital Teca nació en 1960 como una empresa familiar de la mano de los esmaltes y la belleza de uñas, una línea que sigue siendo de gran importancia en su portafolio. Pasamos a el correo argentino, lanza su propio marketplace. Este llamado correo compras, una plataforma que funciona como vidriera virtual para que productores regionales o distribuidores oficiales de distintas marcas vendan y utilicen la capacidad logística del correo argentino. Continuamos con fashionnetwork.com Prada amplía su línea sostenible Rey Nylon. La poderosa casa de moda de Milán ha ampliado significativamente su selección de Prada Rey Nylon, ofreciendo pre-raporter, calzado y accesorios para hombres y mujeres, lo que subraya su compromiso con un modelo de negocio sostenible. En otro titular, Farfetch se confirma como partner patrocinador del Latin American Fashion Submit este 2020. A través de un comunicado Farfetch, la plataforma tecnológica líder para la industria de la moda de lujo confirmó que este 2020 participará como partner patrocinador del Latin American Fashion Submit, cuya edición se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre en formato digital. Leemos ahora a Forever 21 se asocia con AR Holdings para expandirse en Latinoamérica. En más titulares, Burberry utiliza la tecnología de juegos para un diseño de moda más sostenible. Burberry continúa puliendo su reputación como innovador tecnológico en el espacio de la moda de look. Ha anunciado una nueva iniciativa para revolucionar el diseño y la ingeniería de moda con los primeros productos resultantes de la tecnología ahora en tiendas. Más noticias de Fashion Network. Hugo Boss anuncia una nueva colección cápsula con Russel Athletic. Hugo Boss y la marca estadounidense de ropa deportiva Russel Athletic lanzarán una colección cápsula. Inspirada esta en los amplios archivos de ambas marcas, los diseños relajados combinan la experiencia de Hugo Boss en materia de sastrería y la estética deportiva de Russel Athletic. Tenemos Lanvin elige Shanghai para presentar su colección de verano 2021. Esta temporada Lanvin abandonó las pasarelas parisinas y presentó su nueva colección con un desfile a lo grande en el centro de Shanghai. La marca que en 2018 pasó a formar parte del conglomerado chino Fosun Fashion Group parece querer reforzar sus vínculos con este territorio a través de una colección de Primavera Venano 2021 que rinde homenaje a la cultura y a la tradición chinas. Pasamos a Inicia, la cuenta regresiva para el V Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería en Perú. Este se realizará por primera vez de manera virtual del 27 al 29 de octubre. El evento tendrá lugar en el marco de Perú Moda en torno al tema Perú Experiencia Ancestral. En más noticias de Fashion Network, el mercado de la segunda mano atrae cada vez más clientes. Siendo esta una verdadera tendencia subyacente que está cogiendo cada vez más espacio en los armarios de los consumidores a escala local. Por otro lado, el INTI ofrecerá un seminario sobre materiales textiles. Del 3 de noviembre al 1 de diciembre, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial llevará a cabo el seminario materiales textiles del siglo XXI destinado a adentrarse en las últimas tendencias de innovación en el sector textil. Por otro lado, Launchmetrics lanza su submit virtual dedicado al futuro del rendimiento de las marcas. ¿Qué está por venir o cuál debería ser la estrategia apropiada para 2021? Son dos de las preguntas más repetidas en la industria de la moda, el lujo y la belleza desde inicio de la pandemia. En la búsqueda de respuestas, el especialista en análisis de datos Launchmetrics lanza su Performance Submit, un evento virtual que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre y que contará con las intervenciones de más de 20 expertos del sector a través de una decena de conferencias y conversaciones disponibles en streaming. Por otro lado, la diseñadora colombiana Glory Ang dice presente en el Arab Fashion Week de Dubai. Glory Ang continúa con su expansión internacional y desembarca en la península arábica con su participación en el Arab Fashion Week de Dubai. La Casa de Moda es la primera enseña colombiana en hacerse con una invitación en el prestigioso evento de moda. También tenemos Adidas venderá Reebok el próximo mes de marzo. Mientras el mundo continúa lidiando con el shock que la pandemia ha causado, el sector de las modas y las industrias relacionadas continúan dando sorpresas también, siendo la última un informe dado a conocer este jueves, donde Adidas dice que está planeando vender su división de Reebok. También la argentina Blossom lanza su propia línea de cremas faciales y una tienda online. El centro de estética Blossom, oriundo de la provincia argentina de Córdoba, lanzó su propia línea de cosmética de fabricación local y lanzará también su propia tienda online. En una última noticia de Fashion Network.com, nace en Chile la campaña Nueva Navidad para impulsar el comercio. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile continúa en la búsqueda de nuevas estrategias para potenciar al comercio en medio de la pandemia. Y en línea con ello lanza la campaña Nueva Navidad. Esto como una forma de llamar a los consumidores a anticipar las compras navideñas este año. Pasamos al Clarín.com con la noticia. El mundo de la moda se pronuncia y milita por el voto. Marcas, creadores y modelos de Estados Unidos, enrolados en la lucha por el medio ambiente y el derecho a votar, apoyan al candidato demócrata. Tenemos también de El Espectador.com, Excel Moda 2020, charlas sobre sostenibilidad y ejemplos de biodiseño para aplicar en la industria. Desde el martes y hasta este viernes 23 de octubre, se realiza el Congreso Latinoamericano de Moda, Excel Moda, en un formato virtual mediante una plataforma en 3D. Por otro lado, DiarioLibre.com, mitos sobre la belleza. Aquí los clarificamos. ¿Es cierto que es mejor limar las uñas que cortarlas? ¿Es cierto que la cantidad de pelo depende del tipo de piel? ¿Es cierto que las ojeras pueden ser genéticas, pero también pueden ser generadas por la mala alimentación, mal descanso y estrés? Esta y otras preguntas se resuelven en este artículo. Pasamos a Glamour.mx y las sorprendentes soluciones de belleza que te ofrecen las cerezas. Entre esas tenemos cutis joven e impecable por más tiempo. También sirven para suavizar el cabello. Combaten el acné, entre otros. Y una última noticia del día con msn.com y es con las celebridades que tienen su propia marca de belleza. Estas son Ray Beauty de Selena Gomez, Fenty Beauty de Rihanna, Florence by Mills de Enola Holmes, Kylie Cosmetics, Cosmetics, entre otras. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.